Gracias, diputado Hugo Gutiérrez. Continuando con el debate, tiene la palabra el diputado Raúl Saldívar. Gracias, presidente. Estamos discutiendo un proyecto necesario, pues si bien el último periodo legislativo ha experimentado avances sustantivos en materia de transparencia, ésta se ha visto sólo desde la óptica del Estado y sus órganos son proclives a la corrupción. Lo que es fruto del cuestionamiento generalizado a la transparencia y a la igualdad de trato entre los individuos de nuestro país. En los últimos años se ha puesto en entredicho el carácter probo de nuestra sociedad, que hasta hace algunos años se jactaba de ser uno de los países con menos corrupción. Recordemos cómo el dictador acaudaló fortunas importantes y están naturalmente todos esos elementos cuestionados. Así como se ha discutido también sobre casos mediáticos en los que se han cuestionado los principios de igualdad y transparencia. Este cuestionamiento se ha extendido al sector privado de nuestro país asumiendo el carácter corruptible del ser humano, por lo que debe ser regulado en todas sus esferas. Por lo tanto, se hace necesario legislar en esta materia, señor Presidente. En este caso, la pregunta que debemos formularnos sobre cuál es el objetivo de legislar en esta materia y cuál es el bien jurídico que debe ser protegido, estamos entonces protegiendo la libre competencia o los intereses económicos del gran empresariado o su patrimonio. Al respecto, no hay consenso ni en nuestro país ni en la órbita comparada, siendo una materia que aún no ha sido zanjada. En este sentido, cabe destacar el caso de Alemania, Australia, España y Suiza, países en los que esta materia ha sido abordada desde la perspectiva del menoscabo a la competencia leal. Señor Presidente, quienes creemos fervientemente en la transformación del sistema capitalista, no podemos dejar de hacernos estos cuestionamientos, pues pensamos o creemos que hay que buscar la regulación entre los particulares que muchas veces son el reflejo de un pensamiento hegemónico, es decir, el libre mercado y la mercantilización de las relaciones humanas. Al respecto, quisiera decir que si lo vemos desde una perspectiva de centro izquierda, este proyecto tiene la finalidad de afianzar las relaciones al interior de la infraestructura de una sociedad capitalista y neoliberal como la nuestra y que ha legitimado nociones como la transparencia, igualdad de oportunidades, lo que en su sumatoria ratifican la ideología imperante. Sin embargo, el proyecto en comento se hace necesario ya que incorpora un párrafo concerniente a corrupción entre particulares, lo que no hace más que reconocer la necesidad de una regulación fuerte y que concluya con sanciones penales a quienes vulneren los principios de la libre competencia y incluye también, al mismo tiempo, responsabilizar a la empresa o el ente por las conductas atentatorias que se cometen en su nombre y que generan, por cierto, utilidades. Señor Presidente, proponer en esta corporación legislar sobre la responsabilidad penal del ente es un significativo avance y no responde a ningún fetiche ideológico. En efecto, es una de las propuestas emanadas de la Comisión Engel, Comisión que señaló que no sólo el individuo tiene responsabilidad en la Comisión de Delitos, sino la institución en la que formó parte también es responsable. Para evitar aquello, la Comisión Engel, entre sus propuestas, considera la obligatoriedad para las empresas, en este caso personas jurídicas, a partir de cierto tamaño de implementar sistemas de prevención de delitos de la Ley 20.393. Fortalecer la Superintendencia de Valores y Seguros para que tenga un rol fiscalizador respecto de los temas de prevención de delitos y las empresas certificadoras, incluyendo los eventuales conflictos de intereses de estas últimas. Eliminar del registro de la Superintendencia de Valores y Seguros a las empresas certificadoras que hayan acreditado a una empresa que no tenía un sistema de prevención adecuado y eficaz. Que las multas impuestas a las empresas sean proporcionales al monto del beneficio obtenido. En definitiva, el proyecto de ley acoge los requerimientos para una mayor regulación de nuestro sistema económico, que muchas veces se ha visto por la opacidad y que genera una sensación de indefensión y al mismo tiempo enriquecimiento para quienes utilizan malas artes al momento de la negociación o postulación a determinados trabajos. Señor Presidente, en honor al tiempo, quisiera decir que anuncio mi voto favorable en este proyecto de ley que permite brindar la sensación de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y privadas y brinda la seguridad de que el Estado velará porque no sean vulnerados los derechos de todos los chilenos y chilenas. He dicho, señor Presidente. Gracias, diputado Raúl Saldívar. Quiero pedir el acuerdo de la sala para dividir el tiempo que quedan de los dos parlamentarios que se han inscrito para que puedan intervenir y posteriormente pasar a la votación de este proyecto. ¿Abría acuerdo? Acordado. Cinco minutos cada uno. Tiene la palabra el diputado Felipe...